como se llama? de la sombra una terminación así como para arriba pero hay un chipustizo pero lo mejor es la cosa que se hace así de línea no, si me hace maquillaje yo le quiero ver el maquillaje que le vas a hacer la cuca pero parecido a este, a tu versión a que hora lo vamos a ver el peinado y el maquillaje así como le dice medio la norma para arribita a la línea esa ese es como un alineado pues quienes están abajo ahorita la Ale, la Diana solo la Johanna, Joff la Nikki y Jance que quizás va a maquillar no, porque si hoy está temprano pues si avísenle que ya prácticamente como a la honra yo me voy a burlar de la bicha ahorita diga viejo ni la diabla se maquilla así yo no sé vaya yo no sé la verdad la verdad la verdad va así como Jance para qué pagas se maquilla bien ella sola vos para qué te paga para qué pagaste maquillar no dije si es el mismo maquillaje si es el mismo maquillaje porque no va a poder pero si es el mismo maquillaje si hasta que ya ve le dijimos a la chicle que ella le va a maquillar y que ella hiciera negocio aquí con todas las bichas y no quisiste yo he ido a clases de aclirismo no de no de no de maquillaje pero tal vez el peinado no me lo cambiaron pero lo que pasa es que ella que ya le recorrió y todo eso venga estelita vamos a ver estela también también quizás tal vez no lo vemos así bien porque la primera vez como como era bonito en otro aguado pero hoy comenzar parecido la de esta la de otra vez no lo vemos así como guau yo no sé pero es que es que no sé si el labial pero es que yo no lo veo igual que la otra vez y por eso digo no sé si y nosotros guau guau es que vaya lo que estoy diciendo que lo que eligieron eso les han dado porque prácticamente parece como que estoy viendo a la alejandra le ha opacado el color de la piel en lugar de resaltarlo muy simple a vos si te mira bien pero a los que son blancos como la estelita muy amarilla pero es que ponerte la parte de ella el estudio estaba más si está más oscuro el estudio ella está muy amarilla porque demasiado amarilla porque si la habla ella mira entre pálida y amarilla pero no le han saltado como que tiene hepatitis es que sigue como que es que si es casi como como que estoy viendo a la alejandra en el sin maquillaje pues amarillo y un amarillo encima de otro amarillo que imagínese el amarillito pero ahora que ya se maquillaron también para tus 15 vayan mismo fueron es que si maquillan bien yo no estoy diciendo que no es el color de acá eso es lo que no da con la piel vaya escucha a una estilista es que es el color que no da con la cara y también el pelo aquella vez se les miraba bonito porque el color de acá era diferente porque el color más fuerte al color que llevan el color del vestido y el maquillaje está bonito la cosa que la estela oculta los negritos aquí es muy así cerrar los ojos oculta todo no es más fácil para ella no es más complicado no es más fácil no es más fácil no es más fácil no es más fácil empiezan con la gran brocha así de hacerle en cambio con estelita que no tiene casi pestaña le toca con un pincelito así delicadito no tiene va no tiene sea la niña oso no tiene sea la niña oso no es más fácil no es más fácil mi amor tranquila 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 no hay personas que de verdad sin necesidad de decirle yo ahorita mira ve ahorita esto está uniendo ya al club de la vez y de la chiclín ya son tres ay qué feo de un hombre hablando de una criticando el cuerpo de un amor yo dije un viejito ah que no me cale a mí pero es que hay cosas que sí estamos en estos puntos no nos digan que no es que hay cosas que a uno te no te gusta si yo si yo te quisiera hacer enojar ya sé el punto de tuyo ya sé la demona no dice nada no se enoja si ajá lo que sea o la ivana tampoco se complica ay para otra hay mala vez digamos usted molesta la vez y que se mira viejita y que no sé qué con la edad que tiene pero usted se cree joven y no lo es vaya es que escuchar no es crítica tal vez molestarlas pues vaya no criticar y ustedes todos le llaman crítica 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 se ve chivo se ve chivo cuando uno la jonoja la prueba que comienza aquí ajá eso eso pero yo lo de ahorita de joderia porque yo sinceramente yo sinceramente no me afecta que me digan que mis ojos son aquí si mis ojos son allá ya me acostumbré con la gente que estuvo antes en el canal escúchame pues entonces a mí no me afecta sea el comentario de ustedes sea el comentario del diablo lo que sea porque yo soy yo verdad es mi cuerpo y si lo tengo mal o como sea no estás perfecta esto es cosa mía pero de ahí los ojos no es como una inseguridad o como que me van no al contrario es que me gusta la seguridad a él me gusta usted vaya usted dice que no decimos criticar molestar usted cuando se da la misión de molestar a alguien pero las que caen la que caen va que no diga nada malo yo va yo no dije nada malo es que vaya estaban hablando la vez y dijo de las medias se acuerda a vos no estaba vaya decime decime vos yo lo que dije si ya lo tienen así pero no dije ve si está toda guadaboz pero vos te picaste para el baile de sorpresa que van a tener dice que sea comedia porque tenemos el cuerpo todo aguado dijo a la vez iba o se nos miran todo aguado y le dije yo para que no dijiste hacer y estoy aquí está aguado y entonces y entonces dije yo pero para que se van a complicar y van a gastar más si ya lo tienen así está bien dije yo y ella fue la que se picó y empieza que feo y un hombre que coman critica el cuerpo de una mujer ay no yo nunca le ando diciendo nada en video nos ha dicho en video me la puedo acabar pero si seguramente mira a ver si yo quisiera fregarte a vos como te digo yo sé donde te duele yo sé todas las cosas que te duelen me he fijado también va a que vos del diablo nunca habla y el mamá liaba y nunca vos venía un cocinando y vas a decir el diablo no 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 el diablo me dijo es que vayale pues ya si quería hacer un mandado y me dijo a mí mira me voy a comprar pero ya iba a mantener el ensayo entonces le digo le digo a chuga no también va a tener ese ensayo y le digo yo al viejo a Marlos dígale es que ese no conoce para arriba como no va a conocerle digo yo ahí para arriba y ahí cuenta usted ajá y me dijo mire me dice porque cree que Marlos a mí no me acaba en los cocinando me dice ajá es que yo le sé muchas cosas donde iba para arriba él imagínate como con él me iba por eso no pero él te conoce todas las cosas dice yo le conozco mira ya que estás aquí que andaba haciendo como eso a las 3 de la mañana ahí en la sala con el choco ahora en la noche bien dormido te enseño el video no soy yo no veanlo bien no soy yo no soy yo pues andaba de zombi mire mire el aire mire 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 ya te llevo mire mire no pero es que no yo me levanté a orinar en la mañana pero no y en donde dormís vos en la sala no para malo en la cama no como a las 2 y media una me mandé la pequeña yo estaba dormiendo no era yo yo no que revise viejo revise vaya ahorita espérenme me habían avisado que yo había quedado en el cuarto viejo me habían avisado vamos a ver yo no estoy hablando para desgraciado no crea que te hablan de paja pero estamos juntos no y si dios es lo que estaban haciendo presiden mucha información yo voy a contar algo muy cierto también va nosotros como las como las dos y media comenzamos a jugar este tipo con con henry va comenzamos a jugar y todo eso porque y vamos los tres partidos pero ahí andaba choco dando vueltas y vueltas y vueltas bien desesperado y no le damos por qué va a juicio de repente te salía cada ratito y entramos en este este loco y entonces no tocando este la última ya no fuimos a dormir va de repente veía que habría medio la puerta si todo eso ya está y no más y ya no sé qué pasó no sabe qué pasó porque está desesperado pero de verdad no voy a mentir esta es una desesperación de que lo hubiera agarrado en el momento yo no sólo porque no sabía yo y ayer y ayer en la noche nomás salimos de aquí allá estaban los dos en la gramita solito hablando pero los que bien cerquita el choco con barrio desgraciado y otra cosa otra será que es otra cosa a tico se lo acaba a chistir se lo acaba yo porque lo hacía aquel truquito ajá entonces y a choco nada choco no lo acaba cierto ayer te acaba vos es cierto que eso no fue esto mencionar en el cocinado que la vez pasada el choco estaba acostado y aquel se subió y se acostó hasta abrazaditos estaban hablando miren 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 dicen que no miren ahí lo estaba sacando del cuarto miren ahí lo estaba llamando marlon miren ahí está choco y ahí está marlon miren era las dos de la mañana miren uno de julio 2023 1.54 ahí está choco y allá está el Kevin y dice que no es él todavía y entonces dije yo qué onda con estos dos a esa hora está en noche no no pero él estaba dormido y nos acuerdan miren espérame desgraciado espérame desgraciado espérame espérame que ya va a salir de para que vea que es él dice que salen los dos es que es que este desgraciado durmió en un cuarto y aquel durmió en otro cuarto cuarto entonces pero ahí estuvieron haciendo el cuatro espérense le voy a hacer la prueba miren me dice dice que no es él dice que no es él según malo dice que no es él miren y dice que no es él miren ay no pues no se acuerden estaba dormido no acá acá no vas a ir ahí ya venía ya ahí ya venía y de ahí por dónde es la roca ma sí choco choco aunque no lo crean choco pues como como dice como dice este marlon que dijo hablemos lo que es la apariencia jajaja 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 el atico chistín no llena como dijo como dijo como dijo como dijo como dijo la mona o quien dijo pues si yo no me la agarro no me digan así decía no me digan así decía no me digan de viera no me digan de viera jajaja 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 pues entonces ya ahorita regresamos esperen esperen esperen